La Fuerza Aérea, con su unidad especializada en rescate, ala combate número 22, realizó una oportuna evacuación aeromédica en unidad de Choni. En esta ocasión la ayuda llegó desde el aire para una persona que sufrió un accidente de tránsito en el cantón Manavita. El ala de combate 22 es un ala de rescate y en este momento vamos a hacer una evacuación aeromédica de un paciente que sea crítico. Entonces vamos con todos los equipos para monitorizarlo en el aire, hacer obviamente la valoración en tierra, si es que se lo puede transportar, lo transportamos y una vez que estemos aquí en el aeropuerto le hacemos el transporte hacia la unidad definitiva de atención. Tras el llamado de la alerta del ECU 911, la tripulación prepararon los equipos médicos y despegaron en helicóptero Drup 603 a las 4 y 10 de Guayaquil, con destino a Choni. Después de unos minutos de vuelo, aterrizamos en el estadio de esta ciudad. La Fuerza Aérea dentro de sus misiones está la evacuación aeromédica. Nosotros cumplimos estas misiones en apoyo a la Secretaría de Gestión de Liesgos y también en apoyo al Sistema Integrado de Seguridad a través del ECU 911. Ellos son las organizaciones que articulan para que nosotros podamos disponer de un helicóptero, en este caso del ALA 22, aquí en Guayaquil, y atender estas emergencias. En el lugar, el personal de médicos estabilizaron al paciente que se encontraba gravemente herido con lesiones en el tórax y en el abdomen. Justamente vienen paramédicos, viene médico también de aquí del ALA, una persona de apoyo que es de rescate de un aerotécnico, y la tripulación, los pilotos, con la aeronave en este caso se hizo el rescate en un Drup de la Fuerza Aérea, realizan esta actividad, que tiene la capacidad. A las 18 horas con 20 minutos, salimos rumbo a Guayaquil, donde les esperaba una ambulancia que trasladó al paciente al Hospital de Guayaquil. De esta manera, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través del ALA de Combate Número 22, salvan una vez más la vida de un compatriota, cumpliendo así con su misión y su lema, para que otros puedan vivir. Eso lo realizamos a nivel nacional, y tengan la confianza y la seguridad de que Fuerza Aérea está para atender sus requerimientos. Para Reginas, Ileana Troya.